Él ha muerto en una cama, en cambio nuestros héroes como murieron, ni siquiera pudimos verlo, ni siquiera recibir el ayudo de nosotros, en cambio él ha tenido todo. La mañana del sábado 11 de septiembre, Abimael Guzmán Reynoso, el mayor genocida terrorista de la historia peruana, fallecía en el centro de reclusión de máxima seguridad a la base naval del Callao. Después de haber sido hospitalizado varias veces debido a complicaciones en su estado de salud, Guzmán Reynoso murió un día antes de cumplirse 29 años de su captura a cargo del glorioso Gémini. A sus 86 años, el cabecilla terrorista de Sendero Luminoso deja una estela de miseria y horror con casi 32.000 muertes a lo largo de la década de los 80. Fue el responsable principal del más terrible periodo de violencia que ha experimentado el Perú en sus 200 años de independencia. Sin mostrar un solo gesto de arrepentimiento, sin pedir perdón, ordenó torturar, asesinar, masacrar a compatriotas dejando en la orfandad a miles de familias. Su nombre quedará asociado a las atrocidades de los años de 1980 y 1990, cuyas principales víctimas fueron los más pobres y excluidos. Hace 29 años, exactamente el 16 de julio del año 92, Sendero Luminoso colocó un coche de bomba cargado con media tonelada de dinamita y amplio. Yo en aquella época tenía 5 años prácticamente de edad. Mi mamá era una comerciante ambulante. ¡Exitosa! Estábamos ahí en Tarata trabajando. Mi mamá ya empezaba a cerrar el negocio para irnos a casa. Eran cerca de las 9 y tanto de la noche. Mi mamá ya cerrando el negocio hubo un apagón, apagón a los que ya estábamos acostumbrados. Era pues pan de cada día, ¿no? Y yo recuerdo que la agarro a ella de la ropa y siento como ella se mueve más fuerte, más rápido para ya irnos, porque algo podía ocurrir. En el correr nada más, en el transcurso del camino que estábamos haciendo, explotó la segunda carga, ¿no? Que fue la carga más fuerte, media tonelada de dinamita y amplio. No sabemos si mi pierna ha volado en el momento del jaloneo, del correr o cuando hemos llegado al arco y estábamos pegaditos a la pared. Yo recuerdo que llegamos a pegarnos a la pared y veíamos todo Tarata como se estaba incendiando. Su muerte dejó una cicatriz difícil de borrar por el daño causado. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso fue responsable del 54% de los cerca de 70.000 muertos durante el periodo de violencia que duró entre 1980 y el año 2000. Ya pasaron 26 años. Es como si fuese volver a vivirlo de nuevo, ¿no? Ese día, el 20 y siempre, los terroristas atacaban para la fiesta patria. Y él salió de comisión a tres banderas para el puesto de trabajo donde trabajaba San Tiene Juan Carlos. Bueno, fueron a traer y al regreso, como siempre, estos terroristas traicioneros dilantaron el camino. La Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo divulgó una declaración donde pidieron a congresistas y agrupaciones políticas las medidas para que este no sea el inicio del culto a su persona y nefasta ideología. Mi esposo trabajaba en la ciudad de Zapipo. Lo mandaron de comisión a Huancayo y en Huancayo lo secuestraron y lo llevaron dentro de la universidad universitaria, la Universidad del Centro. Ahí lo torturaron desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche que él fallece. Lo torturaron, pero vivo. Sacaron dedo por dedo, le sacaron su lengua, le sacaron el cuero cabelludo, le echaron ácido muriático a la cara y luego le tiraron tres tiros de gracias y lo arrojaron al río Mantaro. Ni olviden ni perdón con estos asesinos. He perdido a mi esposo y a mi hijo. El cabecilla terrorista murió en la víspera de cumplirse 29 años de la denominada captura del ciclo, ocurrida el 12 de septiembre de 1992 en una vivienda del distrito limeño de Surquillo, luego de un largo trabajo de seguimiento del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Junto a él, cayeron otros dos cabecillas. A partir de ese instante, Sendero Luminoso empezó a perder fuerza, aunque todavía no desaparece. Días después de su detención, Guzmán fue exhibido por el gobierno de Alberto Fujimori al interior de una jaula, vistiendo un traje a rayas y lanzando arengas. Hace 29 años, el rey capturó a un hombre. Ese hombre está muerto, pero ¿cómo se combate a un mito? ¿Qué es lo que quieren sus seguidores? Convertir en un mito la figura de Abimeo. Eso es inaceptable, no lo podemos permitir. Después de su muerte, siguió generando conflictos en la esfera política. Se inició un intenso debate que derivó en fricciones sobre el destino final de los restos del cabecilla terrorista. El abogado de Abimeo Guzmán, Sebastián Chávez, señaló que la cadena perpetua del terrorista culminó con su muerte, manifestando que los restos deben ser entregados a Eleni Parraguirre, quien sigue cumpliendo condena. El Ministerio Público informó que la ciudadana Iris Yolanda Quiñones Colchado solicitó formalmente la entrega del cuerpo del máximo cabecilla de Sendero Luminoso, tras tener en su poder un escrito otorgado por Iparraguirre. Como recordamos, Iris Quiñones, alias Berta, fue la responsable del asesinato del coronel PNP y miembro de la Dirección contra el Terrorismo, Manuela Tumba Ortega, en 1992. Luego de purgar condena por más de 25 años por terrorismo, Yolanda Quiñones se presentó ante la Fiscalía para solicitar el cuerpo, pero el Ministerio Público desestimó su pedido. En tanto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos advirtió que cualquier homenaje o acto a favor del cabecilla de Sendero constituirá la Comisión del Delito de Apología al Terrorismo. Luego de su deceso, el cuerpo de Abimeo Guzmán permaneció 13 días en la morgue del Callao, hasta que el Congreso aprobó modificar la Ley General de Salud para permitir que un fiscal pueda disponer la cremación de aquellos terroristas que mueran mientras cumplen condena. El Ministro de Justicia, Aníbal Tor, el jefe de la DIRCOTE General, Óscar Arriola, y en ese entonces el Ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, llegaron a la morgue para cumplir con el protocolo establecido. Se procedió al deslacrado del cadáver que estaba dentro de bolsas plásticas. Dos médicos legistas, un biólogo forense y un perito datiloscópico verificaron su identidad a través de tres peritajes para que luego el cuerpo fuera colocado en un ataúd. A las 3 y 20 de la madrugada, el cuerpo fue ingresado a un horno crematorio. Se hizo una última toma de huellas y con la presencia de los ministros, se procedió a la incineración de los restos. El exministro del Interior, Juan Carrasco, resaltó que el 24 de septiembre quedará marcado como una fecha histórica para el país. El día como hoy fue presentado a nivel mundial este terrorista al haber sido capturado. Y también el día de hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en el Perú. Esto definitivamente va a pasar a la historia de nuestro país y va a generar también un vuelta a la página. En cumplimiento a la ley, se dispersaron las cenizas del terrorista en un lugar de naturaleza reservada. Sus últimos días de vida lo pasó en una cárcel, sin el menor remordimiento de las miles de familias destruidas que dejó por sus perturbadas acciones. El mayor genocida de la historia del Perú ha muerto y con él también debe morir el pensamiento demencial y de zozobra que tiñó de sangre a todo nuestro país.